¿Se puede saber qué está haciendo Jackie Fikret? No sé, mi amor. Tal vez Ozge le pidió que viniera. Ahora estoy enojada con Ozge. Se supone que tenemos que mantenerla alejada, pero por lo que veo la invitó. Bueno, ¿y qué quieres hacer ahora? No puedo creerlo, no puedo. Tranquila, amor, por favor. Ya llevé aquella. ¿Aún quedan más? No, este es el último, Energis. Mi madre dijo que no te quedaras sola porque ya no vamos a regresar. Entonces te vemos en casa, ¿está bien? Está bien, ya me había dicho. Que les vaya bien. Nos vemos después, hermana. Gracias. Honor, gracias por todo. Has arriesgado muchas cosas, pero esto es muy importante para Duro. Y también para mí. ¿Por qué Ozge le sonríe así a nuestro hijo? Está casado, ya lo sé. Y sé muy bien que él no quiere nada con ella. Y ya comenzó otra vida, pero no entiendo. Es complicado. Explícame. ¿Por qué dices eso? Mira, ellos tienen una hija. Debes entender eso. Yo creo que se está portando así por Duro. Lo duro. Ya, mujer. Eres muy lenta, hija. Ya viene la señora. Muchísimas gracias, Lina. ¿Qué te parece? Señora Betul, todo está perfecto. Duro está muy contenta. Gracias a usted, este fue un cumpleaños digno de recordar. Pero claro, no sabes cuánto lo recordará. Mira, bueno, es que será muy divertido. Es mi regalo para ella, por eso. Y bueno, me da gusto que salió bien. Es perfecto, en serio. Mira, todo quedó tan bonito. Ahora solo faltan los regalos. Iré a ver lo demás. Está bien. La verdad, no entiendo por qué Betul nos invitó a la fiesta también. Supongo que por el regreso de Erol y Filiz, ¿no lo crees? ¿Y crees que deberíamos ir? Porque creo que no es normal que hayan vuelto, hija. Escucha, no comentes eso. No es nada sencillo vivir con tres bebés en una casa. No lo sé, hija, y nunca lo he experimentado. Bueno, vamos a entrar, anda. Yo conduzco. Sí, ya voy. Duro, pide un deseo, hija. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Feliz cumpleaños, hija! Mira, Duru, este es el regalo de Ilul. Vamos a ver. Ábrelo, mi amor. ¿Te gusta, querida? Sí, está muy lindo, mamá. Bueno, dar las gracias. Muchas gracias. Duru, este es el de Kim. Ah, qué bonito. Muchas gracias. Este es de nosotros, Duru. Muchas gracias. A ver, mi amor, vamos a abrirlo. Te ayudo. Está hermoso. Muchas gracias. A ver. Ay, qué bonito. Mi amor, te queda muy bien. Luces como una princesa. No, madre, no te preocupes. Déjala y yo regreso por ella después. Bueno, como quieras. A ver, veamos el regalo de papá. Aquí está. Luces, no, madre. Muchas gracias, papito. De nada, mi vida, pero vamos a abrirlo. Qué linda. Deseaba mucho una casa para muñecas. Me alegra escuchar eso. Pues ya la tienes, mi amor. Gracias. Ven, mi niña. Mamita, papito. Estoy muy feliz de que los dos estén conmigo. ¿Papá? ¿Dijo papá? Yo también. Me da mucho gusto estar contigo, mi vida. Y estoy feliz de que estemos juntos en tu cumpleaños. Oye, papá, te quedarás en casa con nosotras, ¿verdad? Mi amor, por favor recuerda que prometimos no hablar acerca de eso hoy. ¿Hija? ¿Lale? ¿Lale? Todo esto iba a decírtelo, pero... ¿Qué ibas a decirme o no? ¿Que tienes otra familia? No, no, no. Tranquila. ¿Vas a negarlo? Yo misma lo estoy viendo. No, no iba a negarlo, pero... Hay cosas que no sabes aún. Hay muchas cosas que no sé de ti, honor. Por favor. Lale, créeme. Pues te creía. Pero te juro que jamás volveré a creer en ti. Por favor, sigue celebrando el cumpleaños con tu familia. El cumpleaños de tu hija. Lale, por favor. Lale. Mira, Onur, ya no quiero que molestes a mi hija, ¿entiendes? Hijo, echaste a perder todo, Onur. ¿No te das cuenta? Todo. Echaste a perder todo. Suegra, no es lo que parece, en serio. Con lo que vi fue suficiente. Sigue con tu fiesta. No pierdas a tu otra familia, porque... Esta ya la perdiste. Sigue con tu fiesta. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkma.